Son dos compañeros de ataque que yo he venido a ayudarles. Julio es un chico del filial que tiene la oportunidad de hacer su sitio en el primer equipo. La verdad que está trabajando muy bien con nosotros, está haciendo las cosas bien y seguro que va a tener más oportunidades de las que ha tenido. Tiene mucha experiencia, ha hecho muchos goles siempre y seguro que lo sigo haciendo y este año nos está ayudando mucho con sus goles. No, la verdad que no he visto muchas cosas. Tengo pendiente la guía turística por Malaga todavía. Entre unas cosas y otras, entre esta pandemia y al principio que me costó encontrar piso y lo que se hace un poco difícil al principio cuando llegas a un sitio nuevo, todavía me quedan muchas cosas por ver. Pero bueno, seguro que cuando pase todo esto, seguro que voy a disfrutar de la ciudad y voy a poder conocerla un poco más. No tengo ningún ídolo actual, por decir. Siempre creo que el mejor delantero de todos los tiempos es el Ronaldo Nazario y sí que me he visto prácticamente todos sus vídeos, he intentado ver todo de él, pero bueno, no creo que sea yo como ningún tipo de delantero, entonces no busco ninguno especial para mejorar. Ahora sí que me fijo mucho en todos los partidos, veo muchísimo fútbol y analizo los movimientos de ataque, los delanteros, cómo se mueven para hacer dañar las defensas y eso sí que lo veo. Quizá desde que llegas a la profesionalidad empiezas a ver el fútbol más como un trabajo, no como un aficionado. Ya no veo los partidos como cuando tenía seis años, obviamente, y intento analizar y aprender de cada partido que veo. Bueno, no sé si el mejor año deportivo, pero seguro que sí que fue el año que más me ayudó a creer en mí, a sacarme de un momento más complicado como futbolista porque venía de un par de años difíciles en el Zaragoza, donde no había tenido las oportunidades con el primer equipo que cuando fui de la Juve iba en busca de esas oportunidades. Y bueno, me ayudó muchísimo ese año, los compañeros, el equipo, el club, la verdad que me encontré en el Chitidone para resurgir y la verdad que fue una temporada muy especial y la voy a recordar siempre también. La verdad que he tenido una racha mala con las lesiones desde la temporada pasada. La verdad que no me había lesionado nunca hasta el año pasado con el Mallorca. El año anterior en el Maracaldo jugué los 38 partidos sin ningún tipo de problema y en general en vida futbolística no he tenido apenas lesiones, pero es verdad que llevo esta temporada y la anterior que me está costando, que tengo la mala suerte de caer lesionado, de tener roturías, de tener molestias y lesiones y bueno, pues espero que se pase lo antes posible y ahora mismo me encuentro bien para poder dar lo mejor de mí y estar a tope. Fue una casualidad que mi primer partido con el Málaga sea contra el equipo en el que ya había estado la primera vuelta y los meses anteriores y bueno, fue bonito y emotivo el reencontrarme con los que habían sido mis excompañeros a las dos semanas o a la semana de haberme marchado. Y bueno, también fue bonito, ¿no? Jugar mi primer partido con el Málaga en la Rosaleda y contra un equipo al que, bueno, le tienes cariño porque has estado ahí, pues la verdad que fue especial. En el Samomés contra el Bilbo Atlético con el Zaragoza, fue también un día muy especial y que recordaré siempre porque al final yo soy mañico, he estado en la cantera del Zaragoza y luego, pues bueno, debutar con el primer equipo siempre es algo que se recuerda y es muy especial el debut como profesional y bueno, siempre lo recordaré desde el presente. Una de las cosas más bonitas que me ha tocado vivir, bueno, te digo, por lesiones no pude tener toda la participación como me hubiera gustado, pero bueno, sí que es verdad que yo me sentí importante dentro del grupo y cuando estuve bien, cuando estuve en forma, cuando estaba recuperado, sí que contaba con la confianza del míster para según más partes y para entrar partidos. Ojalá no volver a repetirlo con el Málaga, es muy complicado, creo que no tenemos que fijarnos en ese objetivo ahora mismo, pero por qué no, si no es este año, un futuro siempre se lo deseará el Málaga, pero sí que es verdad que un ascenso es algo que se recuerda siempre, por desgracia en el fútbol hay más momentos difíciles que bonitos, pero bueno, te das cuenta que esos momentos difíciles merecen la pena por vivir estos bonitos de un ascenso, por ejemplo. He tenido la suerte de poder estar en grandes clubs, sobre todo en las canteras del Barça y la Juve, donde se trabaja de forma excepcional y muy diferente entre ellas dos, pero bueno, la verdad que tenía mucha suerte y he aprendido muchísimo de esas dos experiencias y bueno, seguramente gracias a mi paso por esas dos canteras, pues hoy en día puedo vestir la camiseta del Málaga. Málaga Málaga